Hola, ¿cómo estás? Hoy bordaremos este girasol aquí en Arañita Borradora Isaac. Comencemos. Empezaremos con amarillo en doble hebra en nuestros pétalos. Y bueno, vamos a poner una puntada o una base de abanico. Estoy usando hilo cristal liso, aguja número 3. Entonces, checa que aquí en el pétalo, abajo, todas las líneas van quedando juntas. Solo arriba voy dejando un pequeño espacio. De esta forma vamos a rellenar este lado y también lo haremos en el lado opuesto. A ver, nos vamos terminando este lado para podernos pasar al otro lado. Nuevamente dejando los mismos espacios de distancia. Termino de rellenar mi pétalo y regreso con ustedes para que hagamos el paso número 2. Ya que está así, ahora vamos a abrir aquí en medio y vamos a trabajar en ochos. Es decir, por el medio metemos nuestra aguja hacia atrás de una sección. Regresamos hacia arriba y nuevamente por el medio metemos hacia el otro lado de la sección. Y así vamos cruzando nuestra puntada. Checa, vamos pasando en medio hacia cada sección. Aquí dejo libre la primer línea. Y sigo pasando en ochos por en medio. Siempre vamos a meter nuestra aguja aquí en medio, hacia atrás de una sección. Ahora aquí vamos a soltar una y seguimos envolviendo así en ochos o trenzando nuestra base de abanico. Aquí soltamos otra línea hacia cada lado y seguimos envolviendo. Así, conforme vayamos avanzando y hagamos tres, cuatro vueltas, vamos a ir liberando líneas hacia los lados de esta forma para que podamos seguir subiendo en el trenzado de nuestra hoja. Tú decides en qué punto lo haces, si cada seis, cada ocho vueltas o si lo haces por tanteo. Y bueno, de esta forma vamos a avanzar hasta llegar casi a la punta. Vamos a hacer una puntada muy sencilla de macramé para bordar nuestro girasol y darle mucha vista. Ahí está. Aquí checa que ya estoy en las últimas líneas, ya es más delgadito. Y llega un momento en que ya nada más agarramos una, como aquí, de cada lado. Eso sería todo. Aquí fijamos y vamos al siguiente paso. Ya que tenemos así enhebrado en color anaranjado, en una sola hebra, paso por abajo de una de las líneas. Así de esta forma, busco la otra punta. La enhebro también. Y ahora vamos a trabajar aquí en ochos. Las primeras dos líneas vamos pasando en medio de las dos y envolviendo. En medio pasamos, salgo atrás de la primera, regreso en medio, paso por abajo de la segunda. Ahora nos movemos y tomamos la tercera y vamos a ir envolviendo segunda y tercera nuevamente en ochos. Ya la primera ya no la estamos tocando. Y así voy a continuar envolviendo en ochos. Ya que está aquí, me paso a la siguiente y voy a ir envolviendo en ochos. Ahora una nueva con una anterior. Y de esta forma puedes hacerle de ambos lados desde abajo y cerrando arriba. O bien puedes dar toda la vuelta completa siguiendo este patrón de ochos. Vamos envolviendo, siempre recuerda la parte del medio, ahí es donde vamos saliendo como punto de referencia y envolviendo la de atrás y luego la de adelante. Me paso a tomar la siguiente y la envuelvo con la de abajo. Y pues así voy a continuar envolviendo. Por cierto, si te gusta la puntada, compártela. También deja tu comentario, un me gusta y comparte este enlace en tus redes sociales. Ya que llegué aquí, ahora nos vamos a bajar de este lado o bien desde abajo empezamos a trabajar. Y bueno, yo en este caso la voy a trabajar desde aquí y me voy a ir bajando de esta manera. Así, vamos envolviendo nuestras líneas. Ahora checa, aquí las voy tomando desde el huequito de abajo que va quedando. Para poder ir así en una sola vuelta y no estar rematando mi hilo en la parte de arriba. Como todavía está largo, sigo bajando. Aquí me paso a la siguiente y checa que vamos envolviendo desde el huequito de abajo. Y pues eso es todo lo que vamos a hacer para terminar nuestra puntada. O bien te decía, de ambos lados puedes empezar de abajo y rematando arriba en la parte alta del pétalo. Y pues así continúo hasta llegar abajo y ya regreso para que hagamos nuestro siguiente paso. Ya que está el pétalo, bordaremos el centro y vamos a usar un color marrón. Vamos a poner líneas de esta forma, de un extremo a otro. Cuidamos que no se aglomere. Y vamos a poner seis hebras juntas o secciones de tres vueltas. Aquí está mi primera sección. Aquí voy a dejar un pequeño espacio. Normalmente para hacer esta clase de bases hay quienes rellenan todo el diseño, todo junto para sacarlo. A mí no me gusta hacer eso para que no quede pesada la labor. Entonces dejo un pequeño espacio de uno a dos milímetros entre cada sección para que no vaya quedando tanto hilo y quede muy pesado. Ahí está, vamos poniendo así nuestras secciones. Son tres vueltas, dejamos un pequeño huequito y ponemos la siguiente. De esta forma vamos a rellenar lo que viene siendo todo el centro del girasol. Como puedes ver es un paso muy sencillo de hacer. Aquí si te pasa esto que como que se abre significa que está mal. Nos regresamos y corregimos porque si no cuando hagamos el siguiente paso quedará ahí muy abierto y muy feo. Aquí dejamos otro espacio y seguimos poniendo nuestras líneas. Y así vamos a rellenar todo el diseño con estas secciones. Y bueno ya regresamos para hacer el siguiente paso. Ya que tengo así mis líneas giro para que quede en vertical de frente de mí. Y ahora con castaño claro voy a pasar así en petatillo. Una arriba, una abajo. Cada sección una arriba, una abajo. Recuerda que movimos nuestra labor para que de frente a nosotros queden en vertical y nos podamos orientar a la hora de trabajar. Salgo aquí junto y voy a pasar exactamente igual, igual. Por abajo de las mismas secciones, por arriba de las mismas. Fijamos aquí en el lado opuesto y salimos juntito y pasaremos nuevamente de la misma forma. Así. Fijamos aquí en nuestro contorno. Y ahora que ya tenemos de esta forma, vamos a cambiar el patrón de nuestro petatillo. Ahora levanto las que tenía yo abajo. Y voy a ir tapando las secciones que estaban sueltas. Vamos a hacer un petatillo de 6 hebras por 6 hebras. Por eso les decía que muchos usan base rellena para que les salga esta puntada. Pero a mí se me hace mejor dejar esos pequeños espacios para que no quede tan pesada la labor. Esta es la segunda vuelta. Vamos acomodando, fijamos y ahora pasamos una tercera exactamente igual, así. Fijamos y vamos a cambiar el patrón. Ahora levantamos las que están tapadas y tapamos las sueltas. Y así siguiendo este patrón de petatillo, vamos a terminar de rellenar nuestro centro de girasol. Aquí fijamos y seguimos repitiendo esta misma puntada. Ya que tengo así, nuestras marrón quedan en vertical. Con este mismo castaño vamos a ir envolviendo en diagonal y vamos a envolverlas del mismo color. Checa, tomo la sección de arriba hacia abajo, envuelvo y tiro un poquito. Vamos a ir apretando así nuestra puntada. Deje una línea aquí castaña sin envolver. Vamos a ir envolviendo una línea en diagonal castaña así, una línea no. En otras palabras dejamos tres líneas para envolver. Dejamos una marrón, una castaña, otra marrón y la siguiente castaña es la que envolvemos. Aquí que queda una pequeña sección también la envolvemos así. Fijamos en contorno y nos desplazamos para envolver la que corresponde. Aquí en este caso esa castaña la dejo libre, esta se queda sin trabajar y hasta la que sigue vamos a envolver. Así nos quedan estas tres líneas libres y ya envolvemos en esta cuarta. Recuerda, queda una marrón, una castaña, una marrón sin envolver y hasta la cuarta línea que es castaña la vamos envolviendo. Ahora que venimos de arriba hacia abajo, la línea se envuelve o se toma de abajo hacia arriba. Así de esta forma para irnos desplazando hacia abajo. Y bueno, nuevamente vamos a repetir el mismo procedimiento hasta rellenar nuestro diseño. Vamos a dejar tres líneas libres y la cuarta que es castaña, esa la vamos a envolver. Llegamos a la orilla, envolvemos en la pequeña sección y fijamos, repetimos hasta rellenar. Ya que rellene así, ahora trabajar en sentido opuesto. Nuevamente en diagonal, vengo envolviendo la línea castaña con el mismo color castaño. Y vamos bajando así, vamos a ir apretando levemente. Y como venimos bajando, tomamos la línea de abajo hacia arriba. De esta forma. De abajo hacia arriba, tomamos la línea y vamos apretando levemente. Es una puntada muy sencilla de hacer. Sin embargo, estos amarres le dan un efecto muy bonito como de florecitas. Ahorita que lo vean terminado, me dicen que les parece. Dejamos las siguientes tres líneas y esta que es castaña, la vamos envolviendo. Por cierto, recuerda, si te gusta la puntada, comparte en tus redes sociales, deja tu comentario, un me gusta y suscríbete a Arañita Boradora Isaac. Aquí ya voy a terminar y hago este mismo paso del otro lado. Aquí de este lado, vamos a hacer el mismo paso. Recuerda, cuentas tres líneas y a la siguiente la empiezas a envolver. Las siguientes tres líneas, una es marrón, una castaña, una marrón. Y esta cuarta, que es castaña, la vas envolviendo. O si te acomodas más con el criterio de que dejas una línea castaña libre y hasta la otra trabajas, usa ese criterio para que te puedas ubicar cuál corresponde ir amarrando. Y bueno, de esta forma vamos a repetir en todo nuestro centro de girasol. Ya que acabé ahora con color morado, tú puedes usar el de tu preferencia, voy a trabajar simultáneamente el contorno de los dos pétalos. Checa, hice una línea y ahora hago puntada, mosca, así. Y le hacemos aquí larguito, de esta forma. Ahora salimos aquí a un ladito, en uno de los pétalos. Y fijo del otro lado, en el otro pétalo. Y salgo en medio donde va la línea larga. Tiro y la damos larga esta. Para que podamos ir haciendo como si fuera puntada de ojal a ambos lados, pero en un solo paso. Estamos haciendo puntada mosca continua con la línea larga. Salgo de este lado del pétalo. Fijo en el lado opuesto. Salimos aquí en medio a la altura donde va el hilo. Y fijamos, pero fijamos con puntada larga. Ahí está. Ahora de este lado. Y damos puntada larga. Y fijamos aquí donde ya se empiezan a abrir los dos pétalos. Por último vamos a rematarle con otra puntada mosca. Y ya lo que hacemos es llevarnos este hilo guía para uno de los dos lados. Tú decides cuál. Y cambiamos la puntada. Ahora va a ser puntada de ojal. Checa que la estoy tomando inclinada, no recta como siempre. Y vamos a dar la vuelta. De esta forma. Vamos avanzando. Y aquí en la punta donde se ve más oscuro lo de nuestra labor, la serigrafía. Ahí le hacemos varias puntaditas para que tape. Lo que sí es que aquí, también por ser la punta, vamos a fijar la punta de ojal para que no se baje. Y la sigamos haciendo de este lado. Aquí le hacemos así. Incluso puedes fijar este si de repente se te baja la puntada de ojal cuando haces esta clase de contornos. Y ya la seguimos haciendo así normal. Como puedes ver, es un contornito muy sencillo y muy fácil de hacer. Sobre todo porque al usar la puntada mosca, nada más hacemos un contorno aquí abajo. Y bueno, aquí vamos a terminar esta parte alta de nuestro pétalo así. Y ahora aquí me desplazo en el contorno para empezar con la puntada mosca nuevamente desde abajo y trabajar ambos pétalos a la vez. Es lo mismo que hice de este lado. Nada más para que vean cómo ubicarse. Y pues así, de esta forma sencillita, voy a terminar mi contorno de los pétalos y el del centro lo haré en punto atrás únicamente. Y eso es todo. Y ahorita ya regreso para presumirles cómo quedó mi girasol de bonito. Bueno, a mí me encantó el resultado. Y espero a ustedes también y la usen en sus diseños de su preferencia. Aquí, fijamos. Y vamos a repetir. Ahí está. Y cerramos aquí. Y ahora sí, a repetir. Y pues bien, amigas, así queda. Espero les guste. Ustedes úsenla en el diseño que más les agrade. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!